¿Cuáles son 52 años desde la idea de aquellos tiempos de uno que era crío, hasta en estos momentos que se ha hecho la realidad real del todo, porque la que hubo antes, que también hubo en los años 80 hasta el 90, fue una cosa transitoria y malamente expuesta. O sea que ahora sí, ahora podemos decir que ya esto es casi definitivo, porque es la primera fase, luego iremos a la segunda. ¿Cuál ha sido la principal dificultad a la que te has enfrentado? Bueno, la principal dificultad siempre ha sido la cerrazón quizá de los políticos a la hora de crearlo, porque no era mi idea que yo lo tenía que crear. Yo aportaba mis fondos, trataba de conseguir ser el director, lógicamente, ya que todo era mío y funcionaba en ese sentido, pero no había forma. Y entonces al final lo he tenido que hacer yo con mi dinero y luchando, y con el apoyo familiar, de trabajo constante, y bueno, creo que aquí se ve el resultado ya. Todo objetivo divulgativo y cultural tiene que partir siempre de iniciativa de unos pocos, ¿no? Por desgracia, ¿no? Siempre, hasta el momento, las instituciones se han valido de gente como nosotros, que yo les llamo un poco tontas, ¿no? Que nos hemos dedicado con alma total a llevar adelante un proyecto, como es en este caso el Museo de Ciencias Naturales. Ya ha habido varias jornadas de puertas abiertas. ¿Qué te ha comentado el público? Bueno, el público creo que llama la atención. Yo ya lo esperaba porque, aunque lo haya hecho yo, y esté mal de decirlo, pero sí que he apreciado por otros museos, ¿no?, que han querido hacer cosas similares y les ha salido muy bien. Es decir, este colorido, este contraste de colores según los grupos, no es ese clásico museo donde todo es blanco y todas las piezas monótoras y no sé cómo muy así. Este tiene una alegría ya de por sí, ¿no? Si miras las piezas ya de por sí, las vitrinas con sus colores violetas, rojos, verdes, amarillos, etc., pues ya llama la atención. Y el propio edificio, pues no digamos nada, ¿no? ¿Y qué te guardas para la segunda fase? Para la segunda fase, pues ampliar al piso de arriba, que es donde va a ir la exposición, porque aquí no va nada a exposición, aunque ahora esté. Esta es la sala de conferencia donde estamos ahora. La otra sala es el despacho mío y de mi hija, que será la directora del museo. O sea que todo pasará arriba. Arriba sí, será más amplio y para sí con todo pequeño, porque son 160 metros cuadrados más o menos. ¿Qué artículo destacaría sobre todo? Bueno, uno en concreto. Bueno, uno en concreto y rápidamente, ya que lo tenemos detrás y lo podemos ver ahí con la cámara, pues es el cangrejo gigante ese que está ahí detrás, ¿no? Que es un cangrejo que, por cierto, he estado veintitantos años detrás de él intentando que algún colega me lo facilitara, pero claro, yo veía que era un problema, porque fijaros el tamaño que tiene. Hay que, por un lado, pescarlo, por otro lado, prepararlo, por otro lado, luego mandarlo, menos cajón que llegó. Entonces, claro, eso no lo hace cualquiera. Y encima por amor al arte, porque no nos cobramos a nosotros los intercambios. Nosotros pagamos los envíos hacia allí y ellos pagan los envíos hacia aquí, o sea que todo sale del bolsillo de los naturalistas y de los especialistas, o museos, ¿no? Según con quién te relaciones en ese momento. Compiezas de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, compiezas de todo el mundo, como es lógico, sí. ¿Y alguna que por motivo personal te tengas especial cariño en una pieza? Uy, yo suelo decir que todas son por motivo personal, ¿no? Todas son buenas, todas son buenísimas, por pequeña y fea que sea en apariencia, ¿no? Pero basta que no la tengas, el conseguirla, para mí, eso es fabuloso. Yo podría decir que, aparte que ha habido bastantes donantes por ahí sueltos, en los jesuitas de Urrango, por ejemplo, que donaron todo un buen material de aves mamíferos, mineales, bueno, un poco insectos, un poco de todo, pues eso podemos conseguir, o decir que es una buena incorporación al museo, ¿no? Porque son muchas piezas de golpe y dentro de ellas, pues siempre hay maravillas, o sea que eso siempre te encuentras con cosas buenas.